Un 4 de agosto de 1940, en un hermoso pueblo llamado Berlín, al norte de Usulután, nació el Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios, un ejemplo como soldado y un héroe para la patria. El 1 de febrero de 1960, ingresó como cadete a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, y el 12 de noviembre de 1963, obtuvo con grandes honores el grado de subteniente. Desde siempre fue un sobresaliente soldado, que hizo de sí mismo un gran comandante, fomentando en sus unidades la fuerza y el amor a la patria. Fiel a su juramento y a su pueblo, se propuso en vida a buscar la paz. Y en ese afán, fue que el 23 de octubre de 1984, en un trágico accidente aéreo, en la población de Joateca, en Morazán, mientras efectuaba una operación de pacificación, denominada Torola 4, el Coronel Monterrosa murió. Pero su ejemplo y los principios de su misión, vivirán siempre en los corazones del verdadero soldado salvadoreño. Lo seguiremos recordando a cada instante, y en nosotros no ha muerto, sino que eso ha servido a nosotros como un símbolo, un símbolo de fuerza para seguir adelante. Con respecto, como soldado, a mi Coronel Monterrosa no podría calificarlo como un soldado común y corriente. Es más, podría decir que siempre fue un hombre, fue un soldado que fue más allá del estricto cumplimiento de su deber. Lo demostró tanto aquí en el servicio de guarnición, como cuando estuvimos en primera línea. Jamás, bajo ninguna circunstancia, abandonó a ninguno de sus hijos, porque todos los soldados del batallón Atlacá, todos los oficiales y soldados del batallón, consideramos a mi Coronel, más que como nuestro mejor comandante. Ubíquense en un mes como este, octubre de 1984. En el Congreso de los Estados Unidos se estaba discutiendo si se daba o no, más o menos ayuda militar al ejército en El Salvador. Entonces, los asesores norteamericanos le dijeron a Monterrosa, miren, o hacemos, damos un golpe estratégico, o ustedes, váyanse olvidando, las cosas están muy feas allá en el Congreso de los Estados Unidos. Señor Monterrosa, usted tiene que dar una victoria. Puta, le estamos dando un millón de dólares diarios. Justifiquen, ¿verdad? Entonces, Monterrosa estaba tan presionado por los asesores norteamericanos que necesitaba una victoria. Y Monterrosa había dicho una vez una expresión, esto nos lo dijo alguien de inteligencia, un periodista que trabajaba con nosotros, pero que desayunaba con Monterrosa. Y Monterrosa le dijo al periodista una vez, miren, mientras esa radio esté transmitiendo, es como tener un alacrán en el culo. Tenía razón. Porque la radio chingaba mucho. Reagan decía que la insurgencia estaba vencida, de que estábamos en Guinda hacia Honduras, pero la existencia de la radio, entrevistando al viceministro de la defensa, recién derribado su helicóptero. Con el solón, tan cierto al alto castigo, ¿Cuál es su cargo en el Ejército Internacional del Senado? Subsecretario de Defensa. Usted en este momento es un prisionero del Oriente Foro Mundo Martí. ¿Cómo fue su partido? Bueno, después de dos días que fue derribado nuestro helicóptero, yo trataba de buscar la calle hacia Colomón Cagua para luego desviarme hacia Torola y tratar de llegar a las líneas nuestras. Una circunstancia del destino, había logrado evadir bastante, pero una mala suerte. La radio entrevistando prisioneros de guerra, mostrando el avance, el control revolucionario. ¿Por qué van dando su nombre, por favor? El señor de José Alberto Díaz-Majano. Repite, por favor. El señor de José Alberto Díaz-Majano. ¿De dónde viene? Aquí, la tercera brigada venimos. Todos son de la tercera. ¿El otro? Oscar de la Vila Pustrú. ¿Soldado? Sí. El otro fue un soldado. El señor de José Alberto Díaz-Majano. ¿De su nombre, por favor? Díaz-Guerzo. ¿Sagento? ¿Su nombre, por favor? El señor de José Alberto Díaz-Majano. Emilio Vaz de Campos. ¿Su nombre? El señor de José Alberto Díaz-Majano. ¿Soldado Carlos López Cruz? ¿Su nombre? El señor de José Alberto Díaz-Majano. ¿Su nombre? El señor de José Alberto Díaz-Majano. ¿Su nombre? Carlos Néstor de Marqués. ¿Su nombre? Mariette, está en Marietta. ¿Su nombre? Pedro Parada. Traigo a tener campos. Venía una operación militar de Domingo Monterrosa contra la radio Venceremos. Y una semana antes, los gringos pasaron por encima del campamento y lanzaron un paracaídas pequeño. Y los técnicos de la radio agarraron el paracaídas y resulta que los gringos estaban lanzando estos artefactos para saber dónde estábamos, la altitud, y bombardearnos con mayor precisión. Un compañero era electricista, se convirtió en técnico de la radio y descubrió que en ese volado que lanzaron los gringos había un altímetro. ¿Verdad? Un voladito para saber a qué altura estaba. Agarró ese volado y inmediatamente por nuestros sistemas de inteligencia nosotros escuchábamos todas las comunicaciones del ejército y sabíamos a qué hora iban a llegar a hacer el ataque. Este muchacho dijo, bueno, si viene Monterrosa, démosle lo que más quiere, démosle la radio, pero démosela bien cargada, ¿verdad? de cosas nocivas. Entonces, este obrero mexicano se inventó, le metió un taco de dinamita y eso mismo que lanzaron los gringos lo usó para hacer ese artefacto para que si ese artefacto se montaba en un helicóptero a los 300 metros esa agujita, algo muy sencillo, era una batería y el voladito de los gringos eran los únicos sofisticados que había y entonces la aguja cuando llegaba a los 300 metros de altura tocaba y la batería hacía conexión al ajá al explosivo. Entonces, nosotros sabíamos que a las 10 de la mañana iban a llegar a los helicópteros. Voy a, es una historia más larga, pero la voy a hacer más corta, en resumidas cuentas sabíamos que iba a llegar el ejército, agarramos un viejo transmisor con la trampa esa que ya se había montado, agarramos una gallina, sangre de gallina y llenamos de sangre unos cuadernos de la radio, con apuntes de la radio y eso se lo tiramos cerquita de una unidad del ejército la unidad del ejército cuando vio ah bueno y hubo unos disparos ¿verdad? se hizo un simulacro de una pantomima entonces el ejército agarra el transmisor y llama a Monterrosa mire mi mi coronel Monterrosa capturamos a la venceremos el hombre llamo a los gringos miren ya aquí está la victoria y y entonces bueno dijo no que nadie toque eso yo personalmente voy a buscarlo y fue tan tan torpe este señor estaba tan enseguecido por la victoria que necesitaban que anunció por radio y una conferencia de prensa y dije miren señoras la radio en Ceremos ha sido destruida luego de tres arduos días de combate mucho nos costó y nosotros para que cayeran en la trampa dejamos de transmitir un día esto fue el 23 de octubre de 1984 dejamos de transmitir un día y a las 6 de la mañana la BOA se le sigue llamando así la voz de los Estados Unidos así le decíamos nosotros la BOA la voz de los Estados Unidos dio las declaraciones de Monterrosa la insurgencia ha sido derrotada para siempre en la zona oriental ha sido capturada la radio en Ceremos y bueno el final de la historia este señor llega agarra el transmisor lo monta en su helicóptero y convoca toda la prensa internacional para que lo espere en el aeropuerto de San Miguel en el helipuerto porque va a dar una conferencia sobre la derrota definitiva de una parte de la insurgencia y la última visión que me dice una viejita de de Juateca que es donde estaba el aparato en la alcaldía viene Monterrosa y no solamente vino él montó a los 13 mejores jefes de campo del ejército salvadoreño en el helicóptero para que fueran testigos de su grandeza y una anciana vendedora de chancho en Juateca me cuenta que ella lo último que vio a Monterrosa era a este señor que la última visión era de trompita con el pie encima de la radio venceremos del transmisor que es una caja así y me dice la señora mire es que parecía como esas fotos de esos cazadores cuando ponen el pie encima de un león y así fue la historia es esa el helicóptero cuando llega a los 300 metros y también tenía dos dispositivos pero parece que el que funcionó era el de los 300 metros con ese aparatito que nos lanzó el avión gringo al llegar a los 300 metros el helicóptero estalla y miren que cosa estalla cerquitilla de donde Domingo Monterrosa asesinó a 400 niños a mil personas en el Mozote era orden que les habían dado que les había dado el coronel Domingo Monterrosa decían que terminar así es que ellos no dejaron nada pues aquí no dejaban aquí no dejaban gallinas ni cuches ni ganados bestias todas esas masacradas igual que con toda la gente aquí quizás enterramos quizás más de unos quizás como más de 150 niños mujeres quizás quizás más de 200 sí y dice aquí fíjese que en todas las fincas hay para allá ahí se hallaban los montones de gente igual que las joyas los toriles allí todavía puede verse si uno busca en estos guatales se consiguen las calaveras de la gente sí pasa pasa como le digo nosotros somos un sobrante del masacre del 81 de diciembre del 81 el 11 de diciembre el masacre ya se empezó digamos a masacrar ya como cosa de las 3 de la tarde en adelante primero estuvieron solamente en a recoger toda la gente y de allí ya la formaron en fila y empezaron y para donde se iba uno rodeado y eso daba compasión nosotros tenemos miedo de las armadas y por eso andamos andamos sufriendo por los montes porque tenemos miedo por los masacres que han hecho yo estoy sorda con volencia de las bombas que han hecho